No dejes nunca que nadie te diga de qué eres capaz. Si tienes un sueño, persíguelo sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga, no vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora que estás a tiempo, eso es imposible, casi nadie lo consigue, eres un soñador. Tú le vas a decir, no voy a hacer lo que tú quieras, ni lo que parece que está bien, ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer. Porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices. Y si tengo que gastar mi tiempo con algo, será con lo que más amo. No voy a rendirme, y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final. Quiero vivir la vida, y no vivir como un zombie actuando por actuar como si nada tuviera sentido. Soy humano, y estoy vivo, y mientras lo esté, decidiré mi camino. No te rindas nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria. Recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que te quieras. No te pierdas nunca en la rutina de los días, ¿qué dirías si te digo que de anciano llorarías? Si supieras que has perdido una vida sin tu sueño, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros. No consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro. Hoy se amanece y es así, te verás en el espejo, como alguien que logró reconocerse en su reflejo. Euforia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato. ¿Y qué importa? La vida se nos pasa cada rato, que nadie nos contenga porque somos nemiciados. Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de tener tus sueños. Tienes el poder de conseguir lo que tú quieras, lo que sea, ponte firme y grita cuanto lo deseas. No te hundas, tú serás aquel que lo consiga. En este mundo solo aquel que lucha lo consigue. Memoria cuando estés, olvidando porque luchas. Euforia cuando estés, sufriendo a sus escuchas. Talento cuando estés, demostrando lo que sientes. Nada más ni nadie te dirá lo que te vales. Tienes el talento que te nace desde dentro, tú conoces tus facetas y ahora llegas.